Mami, Romeo Santos contigo Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas, mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Y se vive, tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños, llegó a su regalo Un buen cabecito, pero envenenado Cuando se desmayé, la apuntó en mi carro Y una barra en capa bajo, será yo del diablo No me digas, mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente, tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños, llegó a su regalo Un buen cabecito, pero envenenado Cuando se desmayé, la apuntó en mi carro Y una barra en capa bajo, será yo del diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú, en medio de este revolú Mi amor, yo a ti te comparezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar